La perra esta aguanta mucho, 7 minutos, está chungo eh Hay que tirar para arriba ahí pero ya ¿Cómo que para arriba? ¿Por qué? A matar al boss final, ¿no? ¿O hay que matar a todos los que están aquí fuera? Pero no, si ya no, la llave 2 tails está aquí Te cae, te cae, de sobras Si no pulle a nadie lo da él Un boss dodge y abajo De sobra, nos faltarán 3 minutos aún, ya veréis Alguien la cagó Ponteo Cubrir a Simca Cubrirme a mi que lo tengo yo, cubrirme Cubrirme Pero ya campeones que esto cae Tira el límite si eso, no es la u Según no, aún no No Bueno, me está pegando fonder No te lo puedo quitar tío Te lo puedo stunear ¿Tiro el límite ya o qué? Aunque no estemos al final Si, metele ulti de daño a vos Si, metele ulti de daño a vos Vale He muerto Vale Vale Hay uno en 4.000 Tiro yo Vale